La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta es la noche que prometió Dios a los hombres y ya llevó Es noche buena, no hay que dormir Dios ha nacido, Dios está aquí Dios está aquí Ambre estante sobre el portán Dios ha nacido, es Navidad No, no te reba, no te reba, es Navidad Amén.